Filmaciones Petrito López Saludo cordial a los pastores quienes se engalanan este altar que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que Dios los bendiga siempre en ese arduo trabajo que están haciendo en la obra del Señor Amén ¿Cuántos estamos orando por nuestros pastores? La iglesia tiene la gran responsabilidad de orar por aquellos que ministran y por aquellos que dirigen la obra del Señor Amén La primera responsabilidad que tiene la iglesia es orar por sus pastores porque si el pastor está en victoria la iglesia está en victoria pero si el pastor está en derrota la iglesia también sufre las consecuencias Yo estoy muy feliz de estar en esta noche con ustedes Quiero agradecer a Dios por darnos ese privilegio de estar en este lugar después de unos siete años aproximadamente y también al pastor Sabino por esa invitación que nos ha hecho y a cada uno de ustedes quienes se han dado cita en esta noche algunos caminando otros en movilidad etcétera pero cada uno ha hecho su parte cada uno ha hecho su esfuerzo para llegar a este lugar que Dios los bendiga que Dios los recompense en gran manera como ya los siervos que me antecedieron dijeron que esta reunión que esta cita que esta convocatoria este aniversario como lo quieras llamar no sea en vano que no sea como algo tradicional como hacen las religiones tradicionales pero lamentablemente la iglesia está cayendo en el tradicionalismo sabes hay un peligro grande hoy en día en la cual está atravesando la iglesia del Señor el peligro de la herejía el peligro de la apostasía el peligro del tradicionalismo la religiosidad está envolviendo a muchas iglesias en diferentes lugares hoy en día hay iglesias que celebran aniversario igual que los católicos celebran sus fiestas patronales los conventos están completamente vacíos es cahuña de los murciélagos es cahuña de los pajarillos y cuando llega la fiesta aparece el cura aparece la gente aparece la filigresía y se llena el pueblo hay festividad y se acaba la fiesta hermano amado cada uno a su borrachera cada uno a su pecado cada uno a su vida es triste lo que se ve eso y parece que la iglesia también suele caer en esa misma línea conozco lugares donde en tiempos de aniversario el templo está repleto la unidad de los pastores de alguna manera se ve reflejado pero se acaba la fiesta hermano el día martes el primer culto después de la fiesta la iglesia está completamente vacía pero yo creo yo tengo la fe que aquí en achopata aquí en cajamarca no sucede eso amén la iglesia tiene que comprometerse hermano tiene que estar activo siempre amén iglesia no es un edificio iglesia no es una estructura no es una construcción usted tiene que entender eso necesitamos comprender eso necesitamos renovar nuestra mente para comprender los planes y los propósitos que Dios tiene amén amén eso fue la demanda que nos hizo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo no te conformes a este mundo no te conformes al pensamiento del mundo el mundo piensa que la iglesia es el edificio oh que grande iglesia la iglesia no es el edificio la iglesia somos nosotros esos hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios esa es la iglesia amén esos hombres que están en todo tiempo orando orando velando ayunando vigilando congregándose evangelizándose esa es la iglesia no es la gente que viene una vez al año como el predio hermano no no es la gente que viene hermano de vez en cuando cuando hay comida no la iglesia es mucho más que eso yo saludo a los 23 años de aniversario de la iglesia en Axiopata la iglesia pentecostés verdad casa de Dios puerta del cielo que lindo nombre hermano esa es la iglesia casa de Dios puerta del cielo aquí la gente conoce al salvador del mundo aquí la gente tiene un encuentro con el redentor con el que pagó el precio por nuestros por nuestros pecados por eso somos puerta del cielo que no solamente sea el nombre tenemos que hacer mérito de nuestro nombre ¿cuántos dicen gloria a Dios? dígale al que está a tu lado no te duermas ni me dejes que yo duerma amén así que aquí vamos a trabajar todos si usted ve que su hermano está durmiendo jálale de la patilla se acuerdan los que estábamos en el colegio ¿verdad? no, no hagas eso despiértale con amor amén gloria al Señor vamos a abrir la Biblia y ya hemos cantado suficiente hermanos me doy cuenta que aquí les encanta cantar y eso es bueno en cierta manera capítulo 13 del libro de San Lucas me da mucho gusto ver a los pastores algunos sus caritas me los recuerdo todavía otros son nuevos otros me miran raro y dicen ¿quién es este tipo que apareció por aquí? San Lucas capítulo 13 me da mucha alegría encontrarme con los ministerios con mi amigo Henry ahí del ministerio Generación de Fuego ¿dónde está Henry? por allá está atrasito bueno Dios te bendiga Henry y con todos los ministerios veo ahí muchos teclados esta noche nos vamos hasta las 7 de la mañana y continuamos mañana seguramente así que hay mucha fiesta en la fiesta hay mucha comida ¿verdad? ¿cuántos disfrutaron de la cena? pero también hay comida espiritual por algo lo llamamos fiesta espiritual así que no debe haber comida material porque si dice que es espiritual o es solamente decir la fiesta espiritual hay comida espiritual pero si hay fiesta material hermano sigamos 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 la parranda comamos de todo y salgamos más gorditos por lo menos hermanos capítulo 13 del libro de San Lucas quiero que me acompañe en esta noche yo tengo una palabra puntual de parte de Dios para tu vida estuve orando que predicar todo este tiempo desde que recibí la invitación y Dios puso esta palabra en mi corazón para compartir en esta noche con ustedes capítulo 13 versículo 22 al capítulo 13 verso 6 al versículo 9 no sé si son los efectos del sueño capítulo 13 verso 6 al verso 9 vamos a leer la palabra del Señor si usted todavía tiene fuerza póngase de pie porque vamos a leer la sagrada palabra de nuestro Dios amén gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así la palabra del Señor lo leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo lo tenemos todos si amén dice así dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en una viña y vino a buscar frutos fruto en ella y no la halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló cortala para que inutilizar también en la tierra él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diera fruto bien y si no la cortarás después levanta tus manitos al cielo y dile Señor en esta noche yo estoy aquí con la expectativa de recibir tu palabra Señor háblame tú conoces mi vida conoces mi necesidad conoces mis batallas conoces mis luchas Señor y tú me conoces perfectamente Padre en esta noche yo te ruego que tú me ministres con tu santa palabra vamos vamos habla con Dios dile que el Señor te dé entendimiento dile que el Señor aleje de ti toda la pesadez dile que el Señor aleje de ti todo el sueño dile que el Señor en esta noche te dé la fortaleza y que en esta noche tú no quieres salir de este lugar en el mismo estado que has llegado que esta noche tú has venido con la expectativa de que algo poderoso va a suceder en tu vida de que algo poderoso Dios va a ser contigo vamos clámale a él él está aquí en medio nuestro él ha dicho yo estaré donde están reunidos en mi nombre allí yo estaré en medio de ellos padre gracias por tu palabra usa mis labios señor usa todas mis facultades de tal manera padre que con denuelo pueda ser predicada tu palabra en esta noche gracias te damos amado padre en el poderoso nombre de Jesús yo te ruego que tu espíritu santo señor opere que tu espíritu santo se mueva que tu espíritu santo ilumine las mentes que tu espíritu santo ilumine los corazones que tu espíritu santo sea nuestro maestro por excelencia en esta noche señor gracias amado Dios en el poderoso nombre de Jesús la iglesia y todos decimos amén y a su nombre y a su nombre gloria a Dios denle un fuerte aplauso al señor denle más fuerte denle más fuerte gloria al señor tome su asiento gloria a Dios yo me imagino si esos aplausos das para el señor cuál será la ofrenda que tú le ofreces al señor cuando tú le des algo al señor asegúrate de darle lo mejor que puedes darle al señor porque Dios no se agrada de algo que nosotros lo hagamos por cumplir no se agrada Dios no se agrada de algo que nosotros lo hagamos a medias cuantos dicen amén o usted cree que Dios se agrada de algo de cosas mediocres que nosotros hacemos aló está aquí la iglesia quien vive quien duerme por ahí hay uno que está usted usted cree que a Dios le agrada la mediocridad no la Biblia dice que a Dios le agrada la excelencia amén Dios se agradó con Abel porque Abel fue más excelente que su hermano Caín Dios se agradó con Abraham porque Abraham era un hombre de fe con excelencia Dios se agradó hermanos amados de aquellos hombres que aprendieron a vivir en una manera extraordinaria amén como aplaude usted cuando viene el gobierno regional como aplaude usted cuando viene el alcalde con mucho respeto si está por aquí el alcalde honramos a las autoridades pero por sobre toda autoridad terrenal está el Cristo de la gloria por sobre toda autoridad terrenal está el Dios de los cielos el que sostiene el mundo y la tierra en la palma de su mano a su nombre a su nombre que interesante la historia que en esta noche nos relata la palabra del Señor fue una historia que fue contada por el Señor Jesucristo Jesucristo tenía una una forma de enseñar a la gente una forma de atraer la atención de las personas todo predicador busca métodos para poder atraer a las personas para poder ganar la atención hermanos amados por eso Dios nos ha hecho con raciocinio con inteligencia es verdad que el Espíritu Santo trabaja pero también hermanos amados Dios nos ha dado diligencia para poder enseñar la palabra de Dios y Jesús usaba las parábolas las parábolas es un género literario en la literatura española que significa hermanos amados una parábola un relato una historia que representa una verdad amén las parábolas es para explicar verdades en otras palabras lo que Jesús estaba haciendo es queriendo explicar las verdades de que las verdades del reino de Dios a su nombre Dios quería que la gente Jesús quería que la gente entendiese como opera la vida en el reino de Dios y Jesús comienza contando una parábola de un cierto señor este cierto señor tenía un viñedo pregunto pastores que cosa es un viñedo que cosa es un viñedo una chacra una huerta una finca este señor tenía una chacra una huerta o una finca como lo quiera entender y en este viñedo este señor había plantado un una higuera a ver ayúdenme hermanos para que no se duerma que cosa había plantado una higuera y la palabra del señor dice que este señor dueño del viñedo dueño de la huerta hermano espero que la higuera comience a crecer yo no sé si usted conoce la higuera pero la higuera hermano tiene un proceso de crecimiento sabe cuantos años necesita la higuera para producir fruto a ver quien sabe cuantos años necesita una higuera para producir fruto cuatro años cuatro años necesita la higuera para producir fruto y este señor esperó el tiempo necesario para que la higuera dé fruto a su nombre quien vive y dice la palabra del señor que a partir de entonces este dueño del viñedo este dueño de la planta de la higuera vino con esperanza yo estoy yo estoy imaginando que este hombre dijo por fin voy a comer los higos los primeros higos de mi planta de higuera por fin voy a cosechar los frutos mire hermano amado que esperanza tenía porque nadie siembra una planta sin esperanza amén todos los que somos agricultores yo no conozco mucho la agricultura pero cuando usted siembra en la chacra usted tiene esperanza de que al cabo del determinado tiempo usted va a cosechar el fruto o no usted dice no bueno yo siembro porque me da la gana de sembrar porque estoy ocioso y no tengo nada que hacer y bueno me pongo a sembrar si me da fruto bien y si no también quien dice así nadie aló están aquí a su nombre todos sembramos con esperanza yo estoy imaginando que este hombre dijo por fin voy a comer el fruto de mi de mi de mi trabajo por fin voy a comer el fruto de la higuera y vino el primer año y no encontró fruto hermano amado este hombre estaba decepcionado este hombre estaba frustrado este hombre dijo pero que pasa con esta higuera porque no produce fruto bueno tal vez necesite un año más vino el próximo año y la higuera tampoco tenía fruto vino el tercer año y la higuera tampoco tenía fruto me está comprendiendo frustrado decepcionado este hombre llamó al viñador aquí encontramos otro personaje un viñador quien es un viñador a ver si regalamos la biblia pastor quien es un viñador el que cuida el viñedo el que cuida la huerta el responsable de cuidar la huerta mi amado hermano ese es el viñador y ahí le llamó al viñador y le dijo ey viñador venga para acá por favor yo he venido tres años buscando fruto en esta higuera que está pasando que está sucediendo porque no encuentro fruto sabes que señor viñador te voy a dar una orden y la orden es que tienes que cortar esta planta porque esta higuera está gastando pólvora en gallinazo viejo si me entienden la metáfora verdad esta higuera está gastando los nutrientes de la tierra esta higuera está ocupando el espacio esta higuera está por demás vamos a cortarle porque ya no va a dar fruto pero el viñador aquí encontramos intercediendo y diciendo el viñador por favor señor este viñador se había encariñado con la planta de la higuera este viñador hermano amado se había había un sentimiento especial hacia esta planta y le dice por favor señor yo voy a trabajar este año con esta higuera es verdad que no ha dado fruto es verdad que esta higuera está inutilizando la tierra es verdad que esta higuera está ocupando espacio pero vamos a darle una oportunidad por favor yo voy a escobar alrededor de la higuera yo lo voy a abonar yo lo voy a regar yo lo voy a cuidar yo lo voy a nutrir de nuevo y si no da fruto este año lo cortaremos después yo no voy a ser muy extenso en el mensaje de esta noche pero quiero que juntos podamos reflexionar en esta historia misteriosa quiero hacerte algunas preguntas y quiero que juntos podamos resolver esto la pregunta número uno es quien o a quien representa el dueño de la viña quien cree usted que es el dueño de la viña quien es el dueño de la viña Cristo es el dueño de la viña Cristo Jesucristo es el dueño de la viña muy bien ustedes están aprobando ustedes están pasando hermanos amados el curso número dos la siguiente pregunta es quien o a quien representa la viña o la chacra o el huerto a quien representa a quien representa a la iglesia día conmigo a la iglesia y ahora quien es la higuera a quien representa la higuera a cada miembro de la iglesia cada miembro de la iglesia es una higuera muy bien estamos resolviendo el mensaje en esta noche hermanos amados porque yo quiero que usted entienda yo no he venido necesariamente a que usted pueda tener un espectáculo y un predicador gritando aquí adelante quiero que en esta noche usted se vaya consciente de haber comprendido el mensaje de la palabra de Dios para su vida a su nombre a su nombre a su nombre quien vive quien vive estamos resolviendo el mensaje hermanos ya hemos avanzado el dueño de la viña es Cristo el huerto o la viña es la iglesia la higuera es el miembro que conforma la iglesia y quien es el viñador quien es el que cuida la viña quien es el que cuida la viña no señor el pastor es un obrero en la viña del señor hay este problema cuando yo creo que soy el dueño de la viña nosotros simplemente somos los obreros recuerde usted cuando usted le deja en su finca usted deja un representante un capataz y cuando usted le va a pedir cuentas no se va a pedir cuentas al obrero sino al capataz al responsable de la chacra si o no entonces quien es el viñador a ver iglesia quien cree usted que es el viñador diga conmigo el espíritu quien es el viñador el espíritu santo porque es el espíritu santo que ha sido enviado desde el cielo con la responsabilidad de cuidar de la viña del señor que es la iglesia cuantos alaban al bendito y glorioso espíritu santo de dios aleluya mi amado hermano la higuera es usted la higuera soy yo y en esta noche el mensaje tiene que ver con los frutos y el mensaje quiere el mensaje lleva por título dios quiere frutos mañana cuando llegue llegues a tu casa pasado mañana cuando vuelvas a tu iglesia y te pregunten hermanita que cosa predicaron en el aniversario de axopata usted ya tiene una respuesta que cosa va a decir ay dios mío no me decepcionen aquí hay más de 500 personas que cosa que cosa va a decir usted cuando te pregunten que cosa predicaron en el aniversario de axopata que cosa que cosa van a decir ustedes dios quiere fruto amén que cosa quiere dios fruto dios quiere fruto yo no sé mi amado hermano hace cuantos años usted está plantado en la viña del señor yo no sé cuánto cuándo fue cuando el señor le plantó en su huerta pastor yo no sé tampoco cuándo fue que el señor me plantó el día que usted le entregó la vida a jesucristo el día que usted le reconoció como su señor y salvador el día que usted se arrepintió de todos sus pecados y decidió seguir a cristo usted fue plantado en la huerta de cristo usted fue plantado en la viña del señor a su nombre día que está a su lado despiértate hermano porque esta noche puede venir jesucristo y usted se queda por dormilón a su nombre a su nombre el día que usted entregó su vida a cristo usted fue plantado en la huerta del señor en mi caso el señor me alcanzó hace 20 años pero vamos a darnos el proceso del crecimiento cuántos años demora la higuera para dar fruto cuatro años entonces el señor no me va a dar no me va a tomar cuenta de los 20 años gracias a dios sino el señor me tomará en cuenta de los 16 años 17 años tal vez hace 17 años te planté en la huerta hace 10 años les dirá alguno de ustedes hace 15 años axopata dice está la iglesia 23 años quiere decir que hace 20 años el señor te pedirá cuenta y te dirá frutos los frutos donde están yo no sé si en esta noche el señor está diciéndole al espíritu santo sabes que esta higuera vengo buscando fruto hace 10 años a esta higuera le vengo buscando frutos hace 15 años a esta higuera le vengo buscando fruto hace 20 años a esta higuera yo le vengo buscando fruto hace 5 años y no encuentro ni un fruto aleluya bendito sea el nombre del señor y tal vez el dueño de la viña le está diciendo al viñador hay que cortarlo a esta planta porque está inutilizando la tierra está gastando nutrientes que pueden ser beneficiosas para las otras plantas pero te tengo una buena noticia la buena noticia es que el bendito espíritu santo mi amado hermano es nuestro cuidador el bendito espíritu santo se ha encariñado contigo el bendito espíritu santo ha tenido un sentimiento especial hacia ti y le está diciendo por favor por favor todavía vamos a darle un año más vamos a darle una oportunidad más vamos a darle esta oportunidad y si no da fruto lo vamos a cortar después pero quiero hacerte una pregunta en esta noche estás dando fruto esta es la pregunta que Dios quiso que te haga en esta noche estás produciendo fruto pero muchos de ustedes están haciendo una pregunta obvia pastor de qué fruto estás hablando qué fruto se espera Dios de mí en esta noche en la última parte del mensaje te voy a hablar de tres clases de fruto si tienes tu cuaderno anótalo tres clases de fruto que usted tiene que considerar en su vida a su nombre los que están durmiendo digan amén no se duerme hermanos si usted vino a dormir al templo yo te animo que salgas minuciosamente y te vayas a tu cama si porque aquí te vas a malograr la columna amén y después yo no voy a orar por columnas malogradas por negligentes y perezosos dormilones hoy en día los pastores oran por todo el mundo hermanos ay pastor estoy con colesterol ore por favor deja de comer pollo a la grasa no seas necio y queremos que el pastor venga con su varita mágica te sane o no aló la vida cristiana tienes disciplina aló ay que caras se están poniendo para que invitaron a este gordito están diciendo algunos tres clases de fruto que cosa quiere Dios cual es el mensaje de esta noche Dios quiere fruto dile a tu compañero Dios quiere fruto papá Dios quiere fruto mamá amén cuántos estamos dando fruto si hasta esta noche usted no sabía que cosa es dar fruto de repente alguien dijo seguro que Dios quiere que tenga otro otro chamaquito más en esta noche tendré una noche de gloria que me queda no no Dios no está pidiendo eso los que me entendieron de noche de gloria gloria al señor por ustedes los que no lo preguntan al pastor eugenio que mañana les va a explicar qué cosa quiere Dios hermanas que frutos tres clases de fruto amén está está sencillo el mensaje o no tres clases de fruto número uno frutos del carácter amén que cosa quiere Dios frutos del carácter dice el libro de san mateo capítulo tres versículo ocho si usted no puede buscarlo escuche con atención san mateo capítulo tres verso ocho dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento amén bendito sea el nombre del señor te pregunto ya estás diez años plantado en la viña del señor diez años como creyente y sigue siendo el mismo cascarrabia que eras antes sigue siendo el mismo explosivo de antes el mismo renegón el mismo pelionero la misma pelionera aló vienes a la iglesia pero tu vida sigue siendo lo mismo y te escondes detrás de una religión y cuando llegas a tu casa maltratas a tu mujer maltratas a tu familia dios te pide fruto si tu eres un creyente no puedes seguir viviendo como vive el mundo no señor tiene que haber un cambio de modo que si alguno está en cristo dijo el apóstol pablo que cosa tiene que hacer nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron el hombre viejo se quedó en el pasado ese hombre renegón ese hombre testarudo ese hombre pelionero ese hombre majadero tenía que quedarse atrás a su nombre a su nombre como están tus frutos el fruto de tu carácter galatas capítulo 5 verso 22 nos habla el apóstol pablo hermanos amados acerca de ocho características que de perdón de nueve características que debe procurar el creyente aplicar a su vida en su carácter galatas 5 22 y 23 dice más el fruto del espíritu es que cosa amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe manselumbre templanza contra tales cosas no hay límite de crecimiento no hay ley dice la palabra del señor son los frutos del carácter un carácter de amor porque si vas a hacer lo mismo que antes un resentido un amargado un chismoso un murmurón un criticón mi amado hermano parece que necesitas volver a replantear tu condición espiritual no te engañes hay mucha gente que piensa que porque anda con una biblia en la mano ya es un cristiano no señor hay gente que piensa porque canta un coro ya es un cristiano hasta un loro puede hablar de cristo pero no quiere decir que el loro sea cristiano no nos engañemos a mala iglesia hay un montón de gente resentida con mucho respeto a los que cantan a los que ministran la alabanza pero su corazón está lleno de resentimiento lleno de amargura lleno de envidia y cantan que se van a ir con el señor yo pienso que van a ir con el señor sata porque la palabra del señor dice claramente manifiestas son las obras de la carne y ahí hay una lista de las obras carnales o los frutos carnales frutos malos que el apóstol pablo dice cualquiera que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos gálatas 5 19 tenga mucho cuidado con eso mi amado hermano que frutos estás dando en tu carácter el consejo que nos da el el profeta juan el bautista dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento el espíritu santo por boca del apóstol pablo le habló a los hermanos de éfeso en el capítulo 4 versículo 17 en adelante y les dijo esto pues quiero y requiero en el señor ustedes hermanos ya no anden como los otros gentiles quienes son los otros gentiles aquellos que no 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 entregaron su vida a cristo aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de dios aquellos que no tienen hermanos amados conocimiento del espíritu de dios en sus vidas aquellos que viven en su naturaleza humana y perdida a su nombre a su nombre ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente que andan con el corazón entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay que cosa hay en ellos ignorancia de que ignorancia de la palabra de dios ignorancia del conocimiento de dios en sus vidas esa ignorancia de la palabra les lleva a vivir una vida desordenada resentidos peleados amargados pelioneros majaderos envidiosos murmurones criticones porque no conocen la palabra de dios ellos se pelean entre familias ellos se desean mal se aborrecen el uno al otro por un pedazo de terreno ellos están en juicio no le dejan pasar por el camino porque dice que ese es su camino de ellos se creen los dueños de la tierra eso es el mundo hermano y ojalá eso no se vea en la iglesia ojalá eso no se vea en los hermanitos hermanos amados criticando de su pastor murmurándose el uno al otro los sinvergüenzas y después están cantando al señor hasta la chiripiorca les da llegó el tiempo de cambiar el señor viene pronto hermano mientras usted está caminando en su religiosidad cristo viene y tal vez usted nunca pueda reunirse con el señor en las nubes como él lo prometió es tiempo de reaccionar como están tus frutos de tu carácter pablo le dice a los hermanos de tesalónica en el capítulo perdón de colosas en el capítulo 3 haced pues morir lo terrenal en vosotros haced pues morir lo terrenal en vosotros que cosa es lo terrenal pastor fornicación deja ya de estar codiciando el marido de tu prójimo deja ya de estar decodiciando la mujer de tu prójimo deja ya de estar pensando en la fornicación en el adulterio arrepiéntete no sigas así y te esconde detrás de la iglesia y muchos de nosotros como pastores consentimos eso ay que te case case pronto porque ya está embarazada antes que tu barriguita se vea hasta padrinos se ponen ustedes no hermanos otros pastores de por allá que aman el cuy que aman el carnero que aman la comida los glotones esto padrinos de los sinvergüenzas fornicarios en serio esto aquí no pasa pastores yo sé que ustedes son santos su cara me los dice pero conozco hermanos amados un montón de gente así señorita guárdate para el señor y honra a dios con tu cuerpo hasta el día que te cases jovencito no enamores a una mujer solamente para poder llevárselo a la cama ay yo también soy cristiano hasta en lengua habla el sinvergüenza una vez que se le coma se le come a la paloma ya saca las garras o no es así porque se ponen serios si ustedes no son hacer morir lo terrenal en vosotros dice la palabra del señor toda fornicación lo voy a seguir leyendo hermano amado mire lo que dice la palabra del señor la palabra de dios es clara capítulo 3 versículo 5 impureza que es impureza todo aquello que no es puro todo aquello que proviene del mal eso es impureza palabras necias es impureza porque tus palabras no son puras palabras deshonestas son impurezas malos pensamientos son impurezas que más tenemos que hacer morir dice la palabra del señor pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría hacer morir lo terrenal en vosotros cada día tienes que rendir tu vida a los pies de cristo cada día tienes que someterte al espíritu santo para que él modele tu carácter conforme al carácter de cristo un carácter lleno de amor un carácter lleno de paz un carácter lleno de gozo un carácter lleno de fe un carácter lleno de paciencia un carácter lleno de bondad de benignidad ese es el carácter de un creyente esos son los frutos que dios pide y dios te está diciendo en esta noche mira ey ya estás 15 años en la viña pues papá mamacita linda estás 15 años en mi huerta y tus frutos sigues siendo el mismo la misma chismosa la misma pelionera yo llegué a pisco en el año 2008 les cuento esto yo llegué a plantar la iglesia no conocía a nadie en pisco no sabía quien es quien y alquilé un lugarcito para poder vivir y desde ahí poder moverme en ese lugar y salí una mañana a los vecinos le dije díganme donde es una donde aquí hay una bodega donde puedo comprar algo y me dijo bueno aquí en el barrio aquí en la cuadra hay dos uno la de la señora Juana que está en la esquina otro la Lucía la chismosa que está allá arriba y quien es la Lucía la chismosa es una hermanita que va a una iglesia por allá no sé dónde te pregunto te pregunto como te conocen a ti en tu barrio aló como te conocen a ti hermanita como el siervo de Dios como la sierva de Dios como deben conocernos primera de Corintios 4 1 dice así pues tengan los hombres como servidores de Cristo a su nombre como tiene que conocerte la gente como tiene que conocer la gente a estos pastores bellos como servidores de Cristo no hermanos amados como los peleoneros no como los majaderos no como los que causan división no 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 el Señor la gente tiene que conocernos como siervos de Cristo fruto fruto número 2 el fruto de la multiplicación el fruto de ganar almas este fruto es importante hermanos amados el fruto de ganar almas para el Señor ¿saben por qué es importante? porque la palabra de Dios dice que es sabio ¿quién? ¿quién es sabio? el que gana almas dice proverbios 11 30 el que gana almas es árbol de vida cuando el Señor venga mi amado hermano no te va a preguntar te lo digo con mucho respeto está bien que memorices textos bíblicos está bien que tengas hermano un repertorio de canciones en tu cabeza todo eso está lindo está bien que prediques pastores queridos está muy lindo hermano porque yo también lo hago pero sabe una cosa el Señor no te preguntará cuántos textos de la Biblia aprendiste el Señor el Señor no te va a preguntar cuántos años veniste al templo el Señor te va a preguntar simplemente cuántas almas ganaste para mi reino te di 10 años en mi viña te di 20 años en mi viña te di tantos años en mi viña la pregunta puntual que el Señor te hará es donde están los frutos de las almas que ganaste porque si la iglesia tiene una tarea en esta tierra es justamente ganar almas para el reino de Dios Mateo 28 19 Marcos 15 16 ustedes lo saben de memoria esos textos Jesucristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio y a los que se convierten bautícelo intégralo en mi iglesia ganen almas ir y hacer discípulos a todas las naciones seréis testigos cuando venga sobre vosotros mi espíritu cuantos tienen el Espíritu Santo aunque hoy en día están acostumbrados a recibir el Espíritu Santo todos los todos los cultos hermanos eso es una herejía ven recibe recibe el Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo se recibe una sola vez el Espíritu Santo no es un juego hermanos amados que viene cada vez que usted ay de nuevo voy a recibir no 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 cuantos han recibido el Espíritu Santo para que ha recibido el Espíritu Santo para que recibimos el Espíritu Santo para saltar una hora ahí y después la misma cosa de antes mucho lo dudo que sea Espíritu Santo cuidado cuidado que sea un Espíritu de confusión cuidado que sea un Espíritu de por ahí hermano porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida con un propósito primero para cambiar nuestro carácter segundo para hacernos testigos de Cristo del poder del poder del Evangelio por eso el Señor le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos que con él estaba y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que y me seréis que testigos 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 ¿cuántos son testigos de Cristo? ¿en dónde vas a ser testigo? en tu casa tu Jerusalén es tu casa tu familia tu familia tiene que ver que tú ya no eres como como los otros que tú eres diferente antes tú eras uno ahora tú eres otro tus hijos tienen que conocerte como alguien diferente amén es ser testigos en la casa hermano amado ¿en dónde más hay que ser testigo? en Judea tus vecinos tus vecinos tienen que saber que en su barrio hay un hombre de Dios hay una mujer de Dios en Samaria los samaritanos viven más lejos que nuestros vecinos y hasta lo último de la está siendo testigo de Cristo quiero hacerte una pregunta con mucho respeto en esta noche ¿cuántos años estás en la iglesia? ahora la pregunta es esto cuántas almas ganaste para el Señor cuántas almas ganaste quiénes puede decir él yo lo gané a él también yo le gané a él también yo lo prediqué a él también yo le entregué al Señor eso es ganar almas para Cristo y el Señor te recompensará por eso la Biblia dice sabio es el que gana almas árbol de vida es el que gana almas porque usted hermano ya no es un árbol de muerte antes éramos árboles de muerte hermano usted se acuerda cuando era un mundano cuando era un pecador el pastor decía hace cuántos años entregó su vida a Cristo en el año 1988 verdad en el año 1987 el pastor era un borracho majadero pelionero si o no andaba con su botella ahí a ver quien te acerca para la botella en la cabeza de su prójimo o no así era si o no pero cuando llegó Cristo a tu vida ya no eres árbol de muerte eres árbol de vida porque tú produces vida en la vida de otros a su nombre y número tres ya voy terminando en esta noche mis amados hermanos Dios quiere frutos de primero les dije de carácter segundo de multiplicación de ganar almas y tercero Dios busca fruto de legado no sé no sé si usted escuchó esa palabrita legado legado quiere decir disipular a otros si yo soy un predicador por ejemplo tengo que tener hermanos amados la responsabilidad la demanda de poder disipular a otros porque pastor porque yo no soy eterno cualquier momento puede hacer que el señor me llame a su presencia pero el evangelio no se va a estancar porque disipule a otros que van a seguir predicando y bregando la bendita palabra de Dios a su nombre hay muchos legados los legados de los dones los legados por ejemplo los que ministran la alabanza no se conforme que a usted le invitan por aquí por allá a quien vas a dejar el día que tú no estás tienes que tener una disciplina de poder enseñar a otros lo que tú sabes para que para que otros también se reproduzcan en ti pero hay algo muy importante en el legado es en la familia hermanos queridos es muy triste hoy en día yo no sé aquí en este lado del del perú pero yo conozco hermanos iglesias donde las congregaciones está lleno de viejitos y a mí me preocupa mucho que será cuando estos viejitos se mueren la iglesia también se va a acabar cuántos son padres de familia levánteme su mano te has puesto a pensar el día que tú no estás tus hijos seguirán el camino que tú emprendiste en la vida donde están tus hijos están en la iglesia son miembros de la congregación cuántos cuántos esperan el regreso del señor a mí me alegra y me regocija mucho el regreso de cristo hermanos me emociona mucho pero también me causa una gran tristeza sabes por qué porque yo pregunto a mucha gente y le digo el día que tú te encuentres con el señor o el día que el arrebatamiento de la iglesia suceda tú te vas con cristo y tus hijos se quedan con el anticristo será bonito eso entonces qué estás haciendo con tu familia sabes el gran error que cometió uno de los grandes líderes de la iglesia de uno de los grandes líderes de la historia hermanos llamado Josué sabe cuál fue que no disipuló a su generación a pesar de que Dios en Deutronomios capítulo 6 versículo 4 Deutronomios capítulo 6 versículo 20 le dijo a este pueblo le dijo cuando tu hijo te pregunte que son estas cosas que estamos haciendo tú le enseñarás todo lo que ustedes han experimentado desde Egipto hasta aquí a la tierra prometida pero ellos estaban tan emocionados hermanos con la tierra prometida ellos estaban tan contentos tan ilusionados con la tierra prometida que se olvidaron enseñar a sus hijos yo no sé mi querido hermano en esta noche aprovecho para poder desafiarte yo no sé si tú te sientas con tus hijos para hablarles de la palabra de Dios yo no sé si tú le cuentas a tus hijos como el Señor te sacó del mundo en la cual estabas esclavo a la merced del diablo yo no sé si tus hijos saben lo que eras antes de que no conocieras a Cristo yo no sé si tus hijos conocen el poder de Dios que conociste tú para que ellos cuando tú ya no estés puedan continuar la carrera que tú has dejado si eso no estás haciendo tal vez estás desgastándote en vano es verdad es verdad que tú serás salvo pero tus hijos como quedarán en esta tierra quiero leerlos un último texto bíblico en el libro de jueces por favor quiero que reflexionen en esto ya voy a terminar hermanos así que usted ya se va a dormir con tranquilidad hermano cuantos quieren dormir ya amén amén dicen que bueno que haya sinceros en esta noche capítulo 2 verso 10 escuche esto con atención mi querido hermano y hermana padres de familia escuchen esto con atención dice la palabra del señor y toda aquella generación de qué generación estaba hablando de la generación de Josué toda aquella generación dice la palabra del señor también fue reunida con sus padres o sea se murieron se le acabó la vida y sigue diciendo y se levantó después de ellos qué cosa se levantó otra generación una nueva generación cuál es esa nueva generación tus hijos son la nueva generación tus nietos son la nueva generación tus bisnietos son la nueva generación se levantó otra generación que no conocía al dios que no conocía jehová ni la obra que había hecho por israel esta generación no conocía al dios de sus padres esta generación no conocía los milagros de dios y el poder como se había manifestado en el pueblo de israel y sabe lo que pasó voy a leer un versículo más si me permiten por favor versículo 11 después los hijos de israel o sea esta nueva generación hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los baales quienes son los baales dioses extraños quienes son los baales estatuas ídolos de este mundo querido hermano y hermana que me está escuchando en esta noche querido hermano que triste sería que el día que usted parta de este mundo tus hijos nos sigan las pisadas de la fe que tú los dejaste que cosa pide dios por eso exactamente dios pide frutos a veces queremos que el pastor lo evangelice a nuestros hijos pastor véngale háblelo a mis hijos del evangelio tú tienes que sentarte como padre si tu hijo ya tiene un año siéntate y háblale de Cristo háble recibir a Cristo en su corazón a los tres años vuelve a hacer recibir a Cristo en su corazón a los cinco años vuelve asegúrate que tus hijos queden en el camino del Señor para que tu carrera no sea en vano póngase de pie por favor quiero preguntar cómo está esa viña cómo está esa higuera cuánto fruto estás dando en tu vida pienso un momento a esta higuera de la parábola su dueño le visitó tres años a este dueño de la higuera su dueño le visitó tres años yo no sé por qué salen en la hora de la administración este es un momento especial no hagan desorden